Tu gran amor El compañero de tu ayer Te di, te di Mi hermano y mi ojo Mi joven, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sombrillas Tus efectos, tus cariños Y ahora Otro ocupa mi lugar ¿Y qué pasó? Otro poderme junto a ti Otro ocupa tu lugar A ver Mercedes Duarte Esté bailando con nosotros también Enelio Peralta Muchas gracias a toda la gente maravillosa por ahí Para los que siempre nos escuchan Hoy traemos Un playlist diferente Algo especial O queríamos Sorprendernos con canciones Que llegan al corazón Para disfrutar como siempre Ahora lo que me desanima un poquito Les voy a decir y les voy a ser sincero Que estamos bajando Parece que nos están compartiendo los amigos Vamos a compartir esta transmisión Para retroceder el tiempo Juntitos Y esternarnos En el año 1990 y tanto Haciendo un viajecito Y por el túnel del tiempo Para disfrutar y recordar Épocas de cassette Del vinilo Del equipo de sonido Para ir de repente también recordando Simplemente lo mejor Así que bueno Estamos de acuerdo Necesitamos un poquito de alegría Un toquecito de buena onda De buena vibra Un toquecito de Disfrutar Y de olvidarnos De este virus Que nos tiene de repente en casa atrapados A mucha gente Así como a mí Por ejemplo Particularmente Somos de los que nos cuidamos Y estamos en casi Casi, casi, casi Todo el día Y yo sé que hay mucha gente también Que no la está pasando Del que otro día Así que bueno Queremos darles Toda la fuerza del mundo A no decaer A no bajar los brazos Vamos a Darle batalla a este virus Y yo sé que nosotros Vamos a ganar siempre Así que desde mi lugar Quiero ofrecerles Un poquito Como siempre Un poquito Un chiquitín de alegría En estos momentos Difíciles de la vida Que nos hace atravesar Esta pandemia Así que bueno Vamos a ponerle Toda la buena onda Y que esto quede Como un recuerdo Simplemente Para que ya muy pronto Podamos Reencontrarnos Y estar farreando Face a face Frente a frente Yo creo que no es el momento De negarle Un poquito de buena onda Un poquito de alegría Si de repente Vos podés darle Este positivismo A esta vida Lo tenés que hacer La música Y estas palabras De repente Es lo que está A mi alcance Y yo Les hago llegar Desde aquí Sin nada cambio Obviamente Simplemente Lo que les suelo pedir A la gente Antes que le dejen Un me gusta Un like A la página De donde transmitimos Para que Estén avisados Para cuando Empiece la fiesta Para que seamos más Para que yo siente Sienta Perdón Sienta Ese cariño De ustedes Y para que ustedes Sientan Toda esa buena onda Y toda esa buena vibra Desde aquí Desde Mi lugar De trabajo Desde mi lugar De donde ofrecemos Lo mejor Y de corazón Así que bueno Ahí se están sumando La gente de Guaramparé También Carlos Osorio Orlando Romero Gracias Anilla Gracias por acompañarnos Ana María Lili Salinas Mi amor Tu gran amor Tu voz Tu amanecer El compañero De tu ayer Mi alma Mi alma Mi juventud Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias De amor Otro Pa' mi lugar Otro Otro Corerme Junto El Niki quiere Escuchar algo De los ruedas Ya se viene También Él se lleva Lo que amé A un Francisco Francisco Benítez Francisco Benítez Aquí estamos Mientras 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 otro Ocupa mi lugar Que nadie Ocupa tu lugar Otro Poderme Junto Porque Benítez Valentín El cito Presente Vamos Es difícil Olvidar El cito Que sin ti No valgo Nada De ahora Otro Ocupa A mí Un saludo Para Raquel Que nos acompaña También La gente De Wanda Misiones Muchas gracias Salud Salud Como extraño Estoy tan solo Sin ti No puedo Regresar Como extraño Estoy tan solo Sin ti No puedo Regresar Armando Ferreira Aguanten toda la gente Delgado Vamos a bailar Con toda la gente Por ahí Saludos a toda la gente De Misiones Alberto Oviedo Vamos Un bloquecito de brindis Para todos los fanáticos Blanca Barriendo A Héctor Y a Diana Arras En encarnación El amor La verdad Que me ha enseñado Cristian Ramírez A toda la gente De Caguazo De Caguazo Ahí estáis con nosotros Carmen de Areco Buenos Aires Carlos Le van diciendo Sus ubicaciones Por ahí Mercedes Ruiz Mi pasión Mi pasión Mi luna Mi sol Mi primavera La gente de Merlo Que está presente también Eres tú la primera Mi razón Mi razón de ser Mi compañera Mi compañera Caguazo te vayas ahora, mi cariño ya no puedo darte, si te quedas te juro traidora, llorarás lágrimas de sangre, es mejor que te vayas ahora, mi cariño ya no puedo darte, si te quedas te juro traidora, llorarás lágrimas de sangre. Néstor Ruiz, a la gente de Málaga, España, gracias por acompañarnos, San Pedro Misiones, Argentina también, Virsela, a la gente de Puerto Iguazú, Misiones, vamos Lore, tantas veces, tantas veces, estoy yo contigo, estoy yo contigo, grito conmigo, y si viviendo, te quiero, pensabas en él, tantas veces, estoy yo contigo, cariño, aquí están los temerarios, para toda la gente, por la paz conmigo, allí que están en La Plata, César salientre, toda la gente, en La Plata, muchas gracias por acompañarnos, mírte a Villalba. Y quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. Y no, voy a olvidarte, sabes bien, que no podía, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, vete con él, salud Paraguay desde Montevideo, Elio Ortiz, vamos arriba Elio, Silvia Amarilla, toda la gente de Villarrica, Presidente Franco Chinga, Fernández, Osmar Alcaraz, gracias por acompañarnos también, Federico desde Formosa, Héctor, quieres escuchar un picadito del Grupo Mandigo también, abracenme de toda la gente de Formosa, ahí está con nosotros. Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí, sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti, dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti, oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí, y ahora dime, déjame volver contigo, si fallé, perdón, te pido, déjame amarte. A nuestro amigo Néstor, para él, es definido de hoy. Aquí estamos. Déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida, tómalar que es para ti. ¡Otra vez! Otra vez, esta vez será por siempre, yo nací para quererte, y que vivas para mí. Ay, sabes cuánto te extraño, y por eso regreso. A ver si están los muchachos, y las chicas también por primera vez, quiero que les dejen, quiero que les dejen, quiero que les dejen donde me gusta por ahí. El día, el día, el día que te fuiste de mi lado. Ya saben, nuestro amigo Willy López, a los amigos de Quindú, y que están presentes, muchas gracias. Ahí están con nosotros, toda la gente de Quindú, y muchas gracias. Ay, qué temas inolvidables, Amalia Mieres, gracias por disfrutar con nosotros también, toda la gente maravillosa. María Auxiliadora presente, gracias Lani Ferreira, Pedro Juan Cabañero. Bueno, son de toda la gente de Pedro Juan, hoy estuvimos grabando un especial de toda la gente de Matrix AutoZone. Ya lo van a escuchar en el transcurso de la semana. Vamos a estar compartiendo con ustedes también, en nuestro Facebook, y en nuestro canal de YouTube. A propósito, les invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Garbio Miedo en Instagram, y Garbio Miedo también en YouTube, para que se suscriban a nuestro canal. Ahí vamos a estar subiendo un programa sin emitir, un programa grabado. Que tenemos, que lo grabamos hoy, precisamente para la gente de Matrix AutoZone. AutoZone, número uno, en sonido, en automotivo, ¿verdad? Estamos bien. Ahí están pidiendo algo de Mandino. Héctor Duarte, muchas gracias. Antonia Román. Gracias por acompañarnos, Pascuala Ramírez también. Jorge Duarte. Tanta gente maravillosa que nos dejan sus mensajes. Gracias por esa compañía de siempre. Gracias por compartir, por sobre todas las cosas. Cada fin de semana, en las noches de viernes, sábado. Aquí estamos para darles un poquito de fiesta, un poquito de buena onda, de buena vibra, como siempre. Con ritmo tropical y ya se viene la música retrospectiva. Y algo de música vallenata también, ¿eh? Vamos a compartir por ahí, con toda la gente de Coronel Oviedo, capital del trabajo. Le dan me gusta, los que están por primera vez. Le ponen seguir, activan la campanita de la notificación. ¿Para qué? Para que te avise cuando la fiesta empieza, ¿eh? El mundo para mí se derrumbó. El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro enrededor. Yo sabía. Yo sabía que ya tú no me querías. Eres igualito. Que tu alma ambicionaba un nuevo amor. Que ya no te acordabas de los días. Que tan felices éramos los dos. Yo puse mi esperanza en tu cariño. ¿Qué pasó? Creí que me querías de corazón. Pues cuando me besabas prometías. Música con el grupo El Tiempo. Sería para siempre nuestra unión. Puesto. Y tú es lo que me estás, te está ocupado. Vamos arriba. Se ha vuelto a enamorar. Mi corazón. A bailarse, he dicho. Muchas gracias, Luis Santoso. No debes de culparme si he cambiado. La música de Lalo para su mami que está de congreso. César López desde Corrientes. Edgar Vallejos desde Caguazón. También con nosotros. Gracias. Quieren igualito nomás. Desde San Pablo, Brasil. Muchas gracias a Cripina Quilera. Caguazón. Gabriel Vázquez. Ciudad del Este. Muchas gracias a Estela Céspedes. Vamos arriba. Yo puse mi esperanza en tu cariño. Gabriel Vázquez de Campo Nueve. Creí que me querías de corazón. Jorge. Gracias, Jorjito. Pues cuando me besabas prometí. Ahí quieren escuchar la música de Mandino. Sería para siempre nuestra unión. El puesto que te creas, te está ocupado. Julio Bregón desde San Ignacio. Se ha vuelto a enamorar. Mi corazón. Hola Jiménez, muchas gracias. No debes de culparme si he cambiado. Esto es para Miriam y Fátima por ahí. Tú fuiste la primera que cambió. Grupo El Tiempo para recordar con toda la gente maravillosa de Campo Nueve. Gracias a toda la gente de Ciudad del Este que nos acompaña también, eh. Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo. Hernandarias, Country Club, Eliana. Así se baila con la jefe de Hernandarias. Antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Oye, no. No. Vamos, Víctor Dávalos. Víctor Dávalos. Quiero perderte. Sería mi muerte. Envenido Delgado desde Bellavista. Al no temerte el cuello. A los muchachos. Te amo. Te pido por. Te amo. En mi tiempo te vas a ir. Yo te necesito. Te amo. No sé estar sin ti. Te amo. Déjame estar cerca de ti. No te vayas nunca. Te amo. No sé estar sin ti. Te amo. Algo de los míos para recordar. Con toda la gente maravillosa por ahí. Mi enamorada. Robert Medina desde Area 5. Gracias por acompañarnos. Encarnación María Amarilla. 23 de octubre. Héctor. Desde este país, Cristian Brito. Quiero perderte. ¡Vamos! Sería mi muerte. Al no temerte el cuello. Te amo. Te amo. Dime que no te vas a ir. Yo te necesito. Te amo. No sé estar sin ti. Te amo. Te amo. Te hagan. Pasó. Ahí se viene el picadito para todos ustedes. para toda la gente maravillosa para ahí también ese bien el dinero que le corta a Vélez y en muy bocayete muchas gracias Celeste salve para el bicho para Nicolás para Carina Maciel de San Juan de Pondocero lo siento mucho así es la vida son cosas que pasan y jamás podré tenerte me he equivocado y estoy llorando porque sé que nunca tú serás para mí ¡Solo déjame! déjame abrazarte una vez más quiero para siempre tu recuerdo en mí hoy que estamos solos y que tú te vas déjame besar tus labios una vez más mañana cuando te vayas mañana cuando te vayas lloraré tu adiós y cuando no te vean sufriré por mí no olvides vida mía que yo te amaré no olvides no olvides que yo no vivo sin tu amor Hernán Darío muchas gracias Carina Maciel desde San Juan de Pondocero Alexander Jacket vamos a doblar desde Guajaja China y está el pureza Armando Chávez vamos a recordar con todos ustedes también déjame abrazarte una vez más una vez más Floresta presente muchas gracias Graciela Marilín Martínez desde Ciudad del Este también que bueno volver a escuchar gracias Ricardo Silvelo desde Ciudad de la Buenos Aires me están pidiendo algo de leal o la traición como lo roben con quien evaló qué lindo volver al tiempo ¿verdad? 69 me envía a vos vamos yo quiero saber dónde están quiero saber por dónde se encuentran también Liliana Dordo están todavía Ronald David Luis Leiva muchas gracias Paraliz Ortega Son Benítez desde Loncha Fabiola desde Alegua muchas gracias para Jerry López también desde San Lorenzo ahí están con nosotros gracias Santiago desde María Auxiliada desde Misiones Puerto Rico Miriam San Lorenzo Cristian González vamos a recordarlo ayer ayer atormentándome Asunción presente y hoy estoy aquí amándote pensaba en ti pensaba tanto que creí morir al no poderte ver y ya no ves hoy estás aquí hoy estás aquí conmigo tú me das mi amor 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 soy tan feliz no te vayas no me dejes dime que me quieres para siempre amor 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 cito roberto aquino presidente fraco ahí están llegando ahí están llegando con toda la gente de Campo 9 vamos Fernando por ahí tal vez te olvides de mí tal vez me olvide de ti Sergio Chamorro Argentina oh no vamos de Zamora presente con nosotros pero esta vez aprendí que no se debe mentir no con Tropical Florida de México de una promesa viví yo ya no puedo seguir creyendo en ti para la misma 100 desde Uruguay está presente Juanjo Graciela Peralta desde Villarrica con nosotros gracias cada momento voy tropezando en desamor es que no queda nada entre tú y yo si estoy llorando vamos marina no es que te extrañe el cor Aguasó Carapéhuá a nuestro amigo marino de Carapéhuá gracias no podás olvidar que te amé como yo nunca imaginé estaré en tu piel cada momento en los mestres Walter Cauto siempre habrá un lugar algún recuerdo que será un eterno suspirar Héctor Barrio quiere escuchar cuatro palabras como no vamos a dedicar como no con mucho gusto también la canción de los guardiados del amor enseguida con los seres quien diría quien diría que el min y la mezclilla podrían fundirse un día quien diría tu caviar y yo tortilla quien diría parece que el amor no entiende de plusvalía Juan Eduardo Rojas si tú vas al banco yo prefiero la alcancía y hace rato y tú prefieres loco mía vas al culto y yo voy por la fantasía vamos a hacer ese que tiene una especial de Lalo también parece que el amor no entiende de ironía Román Camarra muchas gracias a toda la gente de Ciudad del Este quien diría quien diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano Jessica Franco quien diría quien diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano y que te amo y que me ames es una ironía que bendición la mía despertar junto a ti cada día Barcelona vamos a bailar con toda la gente de España Jusis Álvarez hay que estar con nosotros conectados también abrazando a toda la gente de 13 y medio Miguel Guazzo Richard Guillén desde Capital Benicio Samudio desde Chile ahí está con nosotros Marcos toda la gente maravillosa gracias por acompañarnos no se olviden de dejarle un like un me gusta a nuestra página aquí de donde transmitimos Gardi Oviedo Producciones aquí de donde estamos nosotros instalados desde la página oficial Gardi Oviedo Producciones le dejan un like le ponen me gusta se ponen a seguir la página y ya está no, no vayas a llorar que nada aliviarás en un instante no, no vayas a pensar que eso te va a salvar en un instante tú no ves que mis ojos han llorado por ti tú no ves que sin ti ya no podría vivir y de que me ha valido seguirse al final me ha tocado sufrir y sufrir te has tenido en tus manos como un simple papel que echas a la basura y no sabes qué hacer me tienes en tus manos en tus manos mujer teniéndolo todo lo echas a perder y lo que el tiempo le quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor porque le niegas vida a mi vida dando una herida a mi corazón tú que me viste contra el tiempo al correr tú que me echaste a la batalla a pelear tú que me hiciste perder sueño mi amor ay, ¿lo tal para qué? ¿qué será? ¿qué será? ¿de mi vida sin ti? ¿qué será? si no puedo vivir ¿qué será? de tu vida sin ti ¿qué será?